hola a todos visitantes de mi canal hoy les quería mostrar esa belleza que es una cate de dinar blue heaven la tengo algo como siete años o algo así no recuerdo exactamente es su segunda floración para mí esa vara floral tiene tres flores esas flores son bastante grandes pues así esas flores están abiertas por algo como tres semanas por eso creo que bastante pronto van a secarse pero estoy muy muy contenta de ese tamaño de esas flores de su color que me gusta mucho que un poquitín algo como un violeta claro algo así es una de las colores mis preferidos colores pues también esa planta tiene dos otras varas florales ese con solo un botón y aquí veo tres botones pues bastante pronto voy a tener otra floración y para mí es muy oportuno que esa planta decidí a florecer ahora en un otoño que las temperaturas no son tan bajas pues no hay tanto riesgo que esas flores que esos botones van a caer pues estoy muy muy contenta pues esas flores tienen un olor un olor bastante fuerte no es precisamente precisamente agradable para mí que huele de algo común por perfume pero no es de mi preferido pero por ese calor y ese tamaño voy a continuar tenerla que me gusta mucho y para otros mis familiares ese olor no es tan fuerte como que como para mí por eso es nada pues la mantengo en un bloque de así y me gusta que la planta crece en ese tipo de bloque la riego dos veces a la semana pues eso es casi todo les doy una luz lo mucho más posible pues eso es todo pues gracias por ver ese vídeo y hasta la próxima